Y a todos, soy Sego Y yo quien soy, el gordo Shai Yuripo Soy Ringa ¿Cómo está Chile? ¿Cómo está Sego? Muy bien y muy interesado por el video del día de hoy ¿Por qué? ¿Qué vamos a reaccionar a Sego? Hoy vamos a estar reaccionando a la Guerra del Pacífico Me interesa Hemos estado viendo un poco de las cosas militares Entre Chile y Bolivia Pero bueno, vamos a ver el origen de uno de esos conflictos Que ocurrió Que es muy interesante Porque es Chile contra dos países ¡A la pelota! ¡Potente! Hoy vamos a hablar del ejército chileno en acción Con un conflicto que tiene sus cuantos años Pero que hemos visto que quedan secuelas de eso Los videos que hemos visto de esto, de los tratados, de las cosas Que es muy, muy interesante Pero bueno, antes de comenzar con la reacción ¿Qué nos vamos a pedir a la gente, Gordo Shai? ¿Qué les va a pedir Gordo Shai? Algo que es gratis, obviamente Que van abajo donde ustedes suscribirse ¿Qué hacen? Apretan el botoncito ¿Y qué va a pasar? ¡Suscripto! ¿A quién? A Cego y al Gordo Shai ¿Y qué va a pasar Cego? Youtube no va a recomendar Y ustedes no saben perder ninguno de nuestros videos Así que ahora sí Sin más que les encantaría más ¡Vamos a la reacción! ¡Que es lo que importa! 3, 2, 1 Hoy en Memorias de Pez vamos con una de las mayores... Como siempre el video original en la descripción Y en Memorias de Pez La Guerra del Pacífico Para hablar de esta guerra Nos tenemos que ir a principios del siglo XIX Momento en que la mayor parte de los países hispanoamericanos Se independizan de España El problema, compaso, en la Guerra de la Triple Alianza La cual ya hemos tratado en el canal Es que no estaba claro a quién pertenecían una serie de territorios ¡Ca! En su frontera En su frontera Chile, Bolivia o Perú Aceptaban que sus fronteras tenían que ser las mismas Que las que utilizaba España para delimitar sus regiones Pero España realmente nunca había tenido mucho interés En delimitar estas fronteras de forma muy precisa Por ello había... Claro, pues antes de todo el virreinato, ¿no? ¡Claro! Dos de estos territorios eran Tarapacá y Antofagasta Lugares en los que había Guano y Salitre Y por los que Chile y Bolivia andaban en disputa ¡Claro! El caso es que finalmente Y tras unas interminables negociaciones Chile y Bolivia llegaron a un acuerdo Las empresas chilenas podrían explotar los recursos de la zona Siempre y cuando pagasen un impuesto a Bolivia Bolivia se comprometía por su parte A no subir este impuesto durante 25 años También ambos se comprometían a someter a arbitraje internacional Es decir, a que un tercero mediase Ante cualquier problemilla que pudiese... Claro, sería conflicto, ¿no? Aquí parece que todo va bien, ¿no? Y por lo tanto las cosas se iban... Claro, siempre se complica La economía boliviana no iba nada bien Y se les ocurrió que una manera de aliviar las arcas bolivianas Era cobrando un poco más a las empresas chilenas Por la explotación del salidre Situado en la famosa zona conflictiva Pero claro, la mayor empresa chilena de la zona La compañía de salidres y ferrocarriles de Antofagasta Lo voy a pagar Cumplí el trata Así que Bolivia ordenó embargar y rematar sus bienes Para cobrar los nuevos impuestos Chile no iba a dejar las cosas así Ya que pensaba que los tratados estaban para cumplirse Ante esta situación, en febrero de 1879 El presidente chileno, Aníbal Pinto Ordenó la ocupación de Antofagasta La cual fue realizada sin resistencia por 200 soldados chilenos Que fueron recibidos como héroes Ya que la población del lugar era mayoritariamente chilena Ah, claro Sin embargo, Bolivia tenía más en la manga En 1873 había firmado en secreto un acuerdo de defensa mutua con Perú Esto me encanta La verdad es que esta es la historia de todos los países Para ver lo que es Latinoamérica Esas traiciones Hablamos por acá, taca, taca La historia es... Sí, sí, sí Qué guada Y así fue Bolivia declaró el estado de guerra el 1 de marzo de 1879 Sin embargo, si es verdad que de primeras Perú no se involucró Sin embargo, Chile, que se olía a lo del acuerdo secreto entre Perú y Bolivia Exigió a Perú que declarase su neutralidad Y como no lo hizo, el 5 de abril Chile declaró la guerra tanto a Bolivia como a Perú ¿Y Argentina? Pues Perú quería que se involucrasen el conflicto Pero finalmente se mantuvo neutral Una pena para los bolivianos y los peruanos Ya que si Argentina hubiese estado con ellos en la guerra Las fuerzas aliadas habrían sido muy superiores a las chilenas Claro, porque si hubiera intervenido también a Argentina Chile hubiera quedado rodeado Claro, bueno, pero mejor Pero Chile no iba mal del todo Es cierto que tenía menos efectivos Pero también es cierto que sus oficiales estaban mucho mejor formados Y que tenían tanto mandos como tropas bien curtidas en la guerra de Arauco La primera gran campaña de la guerra sería en el mar Y es que para luchar con garantías en una zona como el desierto de Atacama Es fundamental el control del mar Ya que esto permitirá una mayor movilidad de las tropas Que pueden suministrar mejor a los ejércitos Y sobre todo bloquear la economía del contrario Bolivia no tenía armada Así que Chile se enfrentó solamente con Perú En esta época los barcos blindados aún luchaban codo con codo Con los barcos de madera Unas imágenes un tanto curiosas Mirá que loco, ¿no? Las fuerzas de ambos países eran modestas Chile tenía dos fragatas blindadas La Cochrane y la Blanco encalada Mientras que Perú tenía una fragata blindada La Independencia y un monitor blindado ¡Qué poquito que había, ¿no? ¡Qué poquito! Vemos la vida de ahora ¡Sí! Tiene 50, tiene 100 ¿Cómo cambia? Había dos contra dos Tanto, bueno, Chile obviamente Sí, sí, poteo Y Perú también Claro Y ahora me lo da No hay nada ¿Cómo cambia el todo, no? Los chilenos eran prácticamente inexpugnable para los barcos peruanos Chile, para ahogar la economía peruana Decidió bloquear el puerto de Iquique Con el grueso de su flota Sin embargo, gran parte de esta salió a alta mar Para abatirse con los dos grandes buques blindados que tenía Perú Sin embargo, las flotas se cruzaron sin verse Cuando los peruanos enteraron de que el bloqueo de Iquique Había quedado con un par de barcos chilenos poco potentes Porque el resto habían salido a buscarles Fueron directos a por ellos Y así fue el 21 de mayo Sin el combate naval de Iquique En el que un barco blindado dio buena cuenta de la corbeta de madera chilena Esmeralda ¡Ah, el Esmeralda! ¡Sí! Arturo Prat Exacto La independencia encalló tras una gran maniobra de la goleta chilena de madera Covadonga La cual bombardeó a placer al gran buque peruano De la noche a la mañana Perú había perdido a su mejor barco Y aunque el Huáscar dio guerra durante cuatro meses más Atacando puertos, líneas de comunicación E incluso capturando el vapor Rimac que transportaba un regimiento de caballería La victoria de Chile por mar era cuestión de tiempo El Huáscar fue capturado en el combate naval de Angamos Donde las fuerzas peruanas en inferioridad nada pudieron hacer ante el grueso de la flota chilena En abril de 1880 la Armada chilena estableció un bloqueo en Callao Que penalizará a Perú durante toda la guerra La guerra del Pacífico en el mar estaba finiquitada Pero vamos a lo realmente importante La primera de ellas fue la campaña de Tarapacá Tarapacá era el centro de la economía peruana Ya que era de donde se extraía el guano y el salitre con el cual Perú financiaba la guerra El ejército chileno comenzó la invasión de Perú el 2 de noviembre de 1879 Con el desembarco de 9.900 hombres Siendo este uno de los primeros desembarcos anfibios de la era moderna Pisagua fue tomada sin problemas Los chilenos comenzaron a avanzar en la zona derrotando a las tropas aliadas en la batalla de Dolores Claro que sí que Chile era uno solo contra dos La ciudad que se entregó sin resistencia A pesar de la victoria aliada en la batalla de Tarapacá Peruanos y bolivianos no pudieron mantener sus posiciones y se retiraron a Arica Y ojo spoiler La victoria aliada en la batalla de Tarapacá Será la única victoria aliada hasta el final de la guerra El caso es que Chile, que ya controlaba el mar Había tomado la zona más rica de Perú sin excesivos problemas Tras la desastrosa actuación de los aliados en la campaña Los presidentes de Perú y Bolivia tuvieron que dejar su cargo La siguiente campaña de la guerra será la de Tacna y Arica Una zona que era un gran nudo de comunicación Que todo eso ahora si no me equivoco es Chile Las fuerzas chilenas se dividieron 11.000 soldados desembarcaron en Punta Coles Y más de 2.000 atacaron Mollendor Un punto clave desde el que salían los suministros de la guarnición de Arequipa En marzo de 1880 los chilenos salieron victoriosos en la batalla de Los Ángeles De esta forma Tacna y Arica quedaban aisladas del resto de Perú En mayo los chilenos vencieron a los aliados en la batalla de Tacna Aniquilados los ejércitos profesionales de Perú y Bolivia dejaron De hecho Bolivia no volvió a participar en la guerra Mientras que tuvo un trato de organizarse y resistía Estados Unidos intentó lidiar para que finalizase el conflicto Pero las exigencias chilenas no fueron aceptadas por Perú Como si Perú estuviese para negociar Entonces Chile lanzó la campaña de Lima Para entonces el ejército chileno llegó a tener más de 40.000 efectos Lima estaba bien defendida con dos líneas correctamente fortificadas Pero a los chilenos ya nada parecía pararles Tras la batalla de Chorrillos y la batalla de Miraflores Ambas ganadas por el ejército chileno Lima cayó en enero de 1881 Lima, la capital eh Los peruanos sin ejército, sin economía y sin la mayor parte de su territorio Se refugiaron en las zonas más recónditas de los Andes Ah, se sube de la montaña Las guerrillas que eran un auténtico dolor de cabeza para los chilenos La zona de los Andes es súper escarpada Y a la que los chilenos tenían muy complicado llevar grandes cantidades de suministros De hecho los soldados chilenos a menudo se tenían que separar y se perdían Lo que les hacía presa fácil para las guerrillas peruanas También las enfermedades se cebaron con las tropas chilenas Sin embargo muchos peruanos eran conscientes de que continuar la guerra era una locura Y de que una rendición evitaría la destrucción total del país Al frente de esta corriente estaba Miguel Iglesias Un militar que lanzó el llamado Grito de Montano Y a principios de 1883 estableció un gobierno con el objetivo de firmar la paz con Chile Sin embargo entre los propios peruanos hubo enfrentamientos Entre aquellos que querían continuar la guerra y los que querían seguir luchando De hecho ni siquiera el gobierno de Iglesias era el único de Perú Y el resto decidieron seguir con la guerra Estos peruanos chilenos se estaban destruidos Estaban la mayor parte de ellos bajo el mando de Andrés Julio Finalmente los chilenos lanzaron una última expedición Para acabar con los peruanos que aún no estaban en condiciones de luchar Así se llegó a la batalla final en julio de 1883 La famosa batalla de Huamachuco En la que los peruanos sufrieron grandes bajas La resistencia peruana ya muy desorganizada aguantó un poco más en Arequipa Pero finalmente sucumbió a un motín en la propia ciudad Y si loco Y como se hacen motines las y si te están destruyendo loco Ya nada, basta, corta Corta, no, 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 no Bolivia, Bolivia le empezó el set de kilómetros Y se fue Y se fue Mira, mira, mira Que se lo bajó Chile Que loco Y fue capaz de firmar la paz con Chile en octubre de 1883 Venga y ahora lo que todos os estáis preguntando ¿Y qué ganó Chile? Pues Chile también se anexionó la costa boliviana Ahí está, ¿verdad? Claro Pues estáis en Bolivia Creo que se capó Claro Claro Bien 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 Claro, mira Claro Claro, el que tiene todo Claro Oh Vieja Vieja De hecho el salito El principal fuente de riqueza de Chile hasta la Primera Guerra Mundial Y bueno, esto es todo por hoy Si te ha gustado Qué querido Muy buen video y Es lo que tiene la historia de estas cosas espectaculares Obviamente son super track y un montón de gente habrá muerto No, no, obviamente Pero es espectacular el tema de cuando uno estudia la historia y ve Si Que estas cosas a veces no Aparte las ves en la película no Pero estas cosas pasan de verdad Que Bolivia es esto que hizo trato con Perú Claro Que después Bolivia dijo bueno yo acá me voy Claro Qué loco Impresionante Impresionante Se la rebacó Hasta vimos que no sé Combatió todo Sí Impresionante Puso huevos Sí Era increíble Increíble porque Se fue contra dos países Claro Hay que tener eh Pero Salió victorioso Salió victorioso Muy interesante la verdad Así que recomiendo más videos así Que es muy interesante Obviamente igual Ojalá nunca me haya conflicto 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 de nuevo Todo Paz como digo siempre Pero Pero es increíble Es muy interesante ver la historia Y ver como las cosas había nada Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo La historia de Chile De todos los conflictos Así que Me gustó Muy interesante la verdad Sí Así que bueno espero que hayan disfrutado del video Recuerden poner sus comentarios ahí abajo Y recuerden suscribirse al canal Y dicho todo esto Nos despedimos Y nos vemos cuando En el próximo video